Taconazo de Valdano, que gran mundial también, el del ex madridista, el balón para Maradona, atención a la jugada de Maradona, como la coloca, llega Burruchaga, gol, Burruchaga, sensacional la jugada de Maradona. Una nueva toma, ahí está, fíjense en el autopase que se marca ante el defensor búlgaro y como la pone de rosca, con ese estilazo, con esa zurda única, Burruchaga a placer, embate el aporte.